Este nuevo video, hoy vamos Hoy les voy a estar diciendo Una cosa que se me ocurrió Decirles Hace poquito tiempo Oh si, ya tengo mi skin de Brookhaven Y aún no me he fijado Si ya llegamos A los dos likes en Evade En las Partes de Evade, pero Lo que se me hace raro Es como la mamá o el papá De Claire, el de El protagonista o lo protagonista De Garden of Bamba No se muere de hambre o de sed O sea Es raro Es raro Porque la mamá o el papá De Claire Pues se supone que debería estar muerto de hambre O sea, sé que debería Estar aquí Morido, todo moribundo Pero no Sigue vivo Es raro Es raro, la verdad Que la madre o el padre de Claire No haya morido de hambre o de sed O de un infarto O en Garden of Bamban 2 Cuando Bamban te pega Por detrás O cuando el sheriff Toaster te pega En Garden of Bamba 4 Oh vaya La verdad es que Hoy vamos a estar descubriendo unos cuantos lugares secretos de Luke Haven Este es uno de los primeros Que también se puede llegar por el hospital Pero es muy difícil Y también hay otro lugar Aquí Aquí tenemos que tocar eso Aquí tenemos que tocar Todos estos Todos esos Yo recuerdo que aquí había otro Pero Ah sí Hay uno en el hospital Así que vamos por acá Ala Pues se supone que estamos en épocas de navidad Pero Yo sigo haciendo cosas de terror O algo así Aquí Aquí podemos ir para acá atrás Así que Aquí podemos estar Y acá abajo Hay un botón Que tenemos que activar Y nos manda estas horas Acá hay esto Está eso Y mi mano Está así No sé que dice ahí Pero bueno Nos vamos a teletransportar Aquí Teletransportar ¿Qué? No puedo No me deja chicos Es raro A ver Aquí nos quedamos Entonces Oh Nos reiniciamos Ya sé Se me quetearía Eso de ahí Pero Es que sí Dice que hay un error Allá arriba A ver Nos tenemos que reiniciar Entonces Ya les di Dos lugares secretos En Este capítulo Cuando Brookhaven Aquí En la zona Policiaca Hay dos Hay dos Hay uno por ahí En las escaleras Que es muy difícil De llegar ahí O bueno Para mí Vamos A esta celda Aquí Ahí Está esto Ahí está Ahora que me activo La primera persona No La mochila Tenemos que sacar Un Un alinterno Y si casi no veo Nada Estoy ciego Tienes que pegarte A la pared Hasta que Te lleve hasta aquí Este lugar Aquí hay unas Cosas raras Y si subimos Para acá O sea Atrás de este mueble Hay algo Así que yo me tengo Que hacer pequeña Y aquí está Y aquí está La tarjeta Y nos servirá Para ¡Ah! ¡No! Me quedé tapado Chicos Bueno pues Hay que teletrabas Tapar Ahí está Y ahora Necesitamos Volver Aquí en la piscina Hay también Un lugar secreto Aquí nos bajamos Y aquí Fajamos Ahí está Ahora también saco la linterna Porque no veo ni una ñonga Pero bueno Aquí está el pavoto En donde podemos Robar el banco Por allá Luego podemos Volver a bajar Y pues Esto es lo que pasa Llegamos acá En la lavandería Acá Tenemos que picarle A la luz Y aquí ya está abierto Aquí podemos ver Las cámaras de seguridad ¿Qué dice? Cámaras de la policía De que se supone Que este es un lugar De policías Y yo estoy Buscando Alguna O algún otro botón Como lo vimos En el hospital Ahí Picamos un botón Y nos envió A una zona Ahora tenemos que salir Y por acá atrás Es por donde se sale O por donde se entra Por aquí Pero bueno Vamos a seguir Si se pregunta ¿Por qué te grabas Así toda ronca O algo así? Es porque me acabo De levantar Y estoy grabando Un video Ah Sube No chafles Bueno Tendremos que subir Por acá Ahorita nos vamos A la agencia De la policía A lugar de la policía Pues Estamos en épocas Navideñas Pero Bueno Yo sigo subiendo Este tipo de videos Todos raros Aquí Si juegas A las escondidas Con uno de tus amigos Te puedes esconder aquí Muy fácilmente Nadie te encontraría Pero bueno Sigamos 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 Aquí En la agencia En el lugar De la policía Vamos a entrar otra vez Y también Ocuparé Esta tarjeta Para más al rato Pero bueno Eso se verá En la parte 2 Así que Dejen like Si quieren Que les muestre Más lugares secretos Aquí Se pone Que Ahí 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 se ve Una cinta Que Tienes que poner El código Así que Lo Vamos a escribir Chicos No 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 lo vamos a escribir Si no que se lo voy a mandar A mi amiga Aquí por aquí Aquí por acá Ah Ahí Ahí está Es No listo A ver 1 8 8 No 6 9 8 8 6 9 8 8 8 8 1 Listo Si así es Y así ya lo podemos ver Ahora si Vámonos Rápido al cine Para el otro lado Que pendeja estoy Vamos a sacar esto Y rápido nos vamos al cine Porque ya se me está acabando el tiempo De hecho ya se me acabó Así que voy a grabar la parte 2 Ahorita mismo Adiós Nos vemos en la parte 2 Chau